La TikToker que se cree tierna, parte 355 Esta chica que acaban de ver, se la encuentra como Lil Demon Rocks y cuenta con un poco más de 30.000 seguidores Y la verdad es que solo podemos decir dos cosas de esta chica La primera, es que esto no es para nada tierno ¿Qué carajo fue eso? Y la segunda cosa es que parece que siempre tiene una flema atorada en la garganta ¡Happy birthday to Lala! Ahm, creo que deberías escupir esa flema Bye